Exacto, pues sí, entonces eso fue lo que pasó, Alfredo Adame tiene nueva víctima, ya despotricó en contra de ella, y bueno, vamos a comentar de Pablo Lyle, ya ves que pues Pablo Lyle está, pues está con una sentencia desde hace un tiempo, y una sentencia pues larga, que por supuesto, sus amigos, los amigos que tenía antes de entrar a la cárcel, pues obviamente están muy conmovidos, pues porque al final del día, oye, fue un accidente, fue una cosa terrible lo que le pasó a estas familias, muy muy complicada, ¿no? Este, ayer, no ayer, el otro día me platicaba alguien que, que por ejemplo, fíjate que uno de los pocos productores que sí lo hubiera contratado, se hubiera salido de la cárcel, cuando hubiera salido hubiera sido Nicandro Díaz, o sea, Nicandro, ya sabes que Nicandro era un tipazo increíble, con un increíble, muy humano, muy humano con su gente, muy humano en todo, y entonces él realmente decía, pues es que él es buen actor, es una buena persona, vivió un episodio de violencia, este, se puso violento, cometió el más grave error de su existencia, ¿no? Pero, por ejemplo, Nicandro, decía que él sí lo hubiera contratado, fíjate. No, y también Juan Osorio, o sea, Juan tiene eso, dice, el día que él salga, si todavía le está produciendo, lo voy a contratar, pero pues, yo, yo veo que las cosas se complican cada vez más para el pobre, bueno, para Pablo, no voy a decir para el pobre, porque van a decir algunos, no, que aquí y allá, pero. Ah, sí, porque pues hay gente que es mucho más radical en su opinión, no, pero tú di lo que tú quieras, ¿eh? O sea, ahora sí que si se enojan, pues que se enojen, si tú consideras que pobre Pablo Lai, pues es tu opinión. Mira, Mané de la Parra, no dudó en confesar que a pesar de que sí, lo que siente por la situación de Pablo Lai, dice, terrible, la verdad terrible, no entiendo la justicia, dice Mané de la Parra, no entiendo muchas otras cosas que pasaron, advirtió a los medios de comunicación que lo abordaron sobre el tema. Ha habido mucha gente afectada y no creo que se gane nada con este tipo de decisiones, el respeto porque no hay de otra, pero evidentemente todos los familiares y amigos queremos que esto termine lo antes posible. Pero bueno, Mané, la verdad es que creo que esto no va a terminar rápido. Esto es largo, largo, largo. Mencionó que dice no he podido poner, ponerme en contacto con la familia de Pablo hace mucho tiempo, pero no deja de estar preocupado por lo que le sucede. He estado un poquito desconectado de la situación, sería mentir, no puedo decir nada porque la verdad no lo sé. Lo lamento mucho, ya llevo mucho tiempo de eso, él se hizo responsable, es una persona que dio la cara, que dice que se arrepiente obviamente por todo lo sucedido. Pues es que sí, obviamente, Pablo está arrepentidísimo, lo externó en el juicio, ¿no? Sí, sí, él lo externó en el juicio, pero pues eso no es suficiente porque al final del día en esta historia también hay una familia que tuvo un muerto y eso no lo podemos olvidar, ¿no? El hecho de que hay una persona que murió en este terrible episodio, ¿no? De verdad, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena lo que ha pasado con Pablo Lyle y es obvio que su amigo Mané de la Parra lo defienda. Fíjate, aquí me están platicando un poco más de lo de Olivia Collins, me dicen, ayer le dio una entrevista a Gustavo Adolfo y le dijo que ella ya le había dicho a Fragoso, al representante, que no iba, si Alfredo iba, porque no le parece su postura y que por eso se bajó del camión cuando lo vio. Ok, entonces tenía toda la razón, lo que pasa es que a veces hay representantes que son bien mañosos, o sea, lo hacen con la intención de que haya polémica y esto vende, tú entiendes cómo es todo ese juego del medio, ¿no? Claro, yo también me hubiera bajado, ¿eh? O sea, a mí me parece que la incongruencia más grande que hubo en esta marcha del 2024 en la Ciudad de México es haber aceptado a Alfredo Adame, yo creo que el hijo debió armar una revolución para que lo bajaran de ese camión, es decir, desde que se anunció, mi punto de vista es que el hijo debió decir, oigan, este hombre, que es mi padre, pero me ha discriminado, pero ha hecho esto, pero ha hecho aquello, es una burla para la comunidad, que lo pongan en un carro alegórico, porque no debería estar ahí Alfredo Adame, o sea, si el día que hagan la marcha de los homófobos, que vaya, pero en esa no. No, totalmente, y ¿sabes qué es lo que a mí de verdad me ena o no? Pero demasiadísimo, fue cuando le dicen, no, pues es una figura que la comunidad ama, te adoramos y no sé qué, y yo así como, ¿qué? ¿En qué mundo interno? Ajá, no sé, no sé de dónde, porque es una persona que ha ofendido, empezando desde su hijo, desde ahí, ha ofendido a Polo Morín, que yo pienso que Polo Morín es una de las personas más respetuosas dentro del medio, entonces, muy mal. La divasa a Wendy Guevara, o sea, Wendy Guevara nunca se metió con él, y en cambio, él inmediatamente ofendió, le dijo enano, ah, 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 o sea, perdón Alfredo Adame, no, ya no más falta que el 8 de marzo lo manden a la marcha de las mujeres. Vas a ver, vas a ver con las incongruencias, o sea, ahí lo vas a ver con las banderitas moradas. Exacto, o sea, el rey de la misoginia en el mundo de la farándula, ya no más falta eso, eh, ya no, ya, ya nada más estoy esperando que el 8 de marzo del 2025 aparezca Alfredo Adame apoyando la marcha de, eh, por la lucha y los derechos de la mujer. Si se trata de, de llamar la atención, pienso yo que hay demasiados, o sea, en México abundan las, las figuras importantes, figuras que llaman la atención del público, pero si es de esta manera, no, de verdad, tache, para las personas que decidieron eso. Exactamente, no se vale, eh, no se vale. Oye, me cuentan que la que ha seguido teniendo contacto con Pablo Lyle es Sofía Castro, porque es, eh, su, eh, es su compadre, ella es madrina de Mauro, el bebé de, de Pablo. Oh, ok. Mira, yo no, yo no sabía eso, ¿qué sabías? No, no, la verdad no, pero lo que te quiero decir es que en esta situación hay como dos duelos, ¿no? De estas personas que perdieron a este familiar en esta, en esta situación, pero también la familia de Pablo, o sea, la parte de los hijos, porque al final de cuentas, o sea, la que fue la ex, lo puede superar, ya está rehaciendo su vida, pero los hijos, ¿qué? Los hijos están ahí con eso de mi papá, no está, o sea, cuando pudo haber sido diferente. Se quedaron sin padre, o sea, durante la primera etapa de su vida no van a tener una imagen paterna, no van a tener una vida normal. Mira, yo siempre uso esta frase para definir este caso y la seguiré usando. Creo que es una de las historias, de las pocas historias donde todos perdieron. O sea, la familia de Pablo perdieron al esposo, perdieron al hermano, perdieron al papá. Y en el otro lado, pues totalmente, porque aparte Pablo podrá salir de la cárcel, pero el señor que murió, pues ya como lo, ya no lo vas a recuperar nunca. Eso también es una cosa que yo entiendo que el hecho de que Pablo es famoso, es guapo, era muy agradable la televisión. Pues sí, nada más que también del otro lado, aunque el señor no era famoso, pues el señor se murió. Y entonces su familia se quedó sin un ser que querían y amaban. También hay que ver esa parte. Sí, no, y había hijos también de ese lado. Claro, y una mujer que era su pareja y entonces también la otra parte sufrió. O sea, es decir, todos perdieron, pero si nos vamos al estricto sentido de quién perdió más, pues obviamente la familia del señor. Ahora, con esto de los amigos, pues está bien, verdad, que digan, lo vamos a apoyar y todo, pero también que se vea. Este, yo tenía una tía, la que te he contado que me crió y todo, este, que ella decía, pues de saludo, de abrazos, no como. Y igual Pablo, o sea, ahorita necesita de verdad una auténtica ayuda y si dicen ser sus amigos, que se vea en este momento que más lo necesita. Sí, fíjate, por ejemplo, me cuentan de esto, que esto es una nota para los amigos reporteros que a lo mejor no lo sabían porque es una cosa que se ha manejado como en bajo perfil. Sofía Castro y él se hicieron muy amigos desde la telenovela Por Siempre Mi Amor. Ok, desde ahí se hicieron muy amigos y luego compadres, siguen en contacto, así que cuando se topen a Sofía, ahí tienen nota, le pueden preguntar, es comadre de Pablo Lyle y ella sí sigue en comunicación con Pablo. Yo que he tenido parientes en algún momento de la vida en la cárcel en Estados Unidos, pues es importante también porque ahí todos les cobran. Entonces es importante que les mandes dinero para poder solventar sus gastos dentro de la cárcel también. Y como dices tú, pues ahora es el momento de ayudar porque Mané de la Parra, pues da las declaraciones y muy amigo, muy amigo, pero dice que hace mucho tiempo no tienen contacto con esa familia. Esa familia necesita a los amigos de Pablo. No, y aparte ellos que pues tienen todas las comodidades del mundo, no? Y viajan de cada rato de repente irlo a ver. Yo creo que las visitas no las tiene restringidas, no? No, 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 no. Él debe ser un preso completamente normal al que ciertos días pueden ir a verlo, eh? O sea, si no, porque eso ayuda a ver total, porque eso también el apoyo moral. O sea, pero tener presente a la persona, no de decir, ah, no, él sabe que lo apoyo, no? Así Pablo en ese momento no se debe acordar más que de la situación que está viviendo. Aparte, sabes que este en las visitas en a la cárcel de los Estados Unidos no son tan traumáticas como en México o en algunas partes de Latinoamérica. O sea, obviamente ir a la cárcel nunca será bonito, pero pero yo me acuerdo, me tocó en algún momento que a un padrastro lo agarraron por por este. ¿Cómo le dicen a los coyotes? Sí, verdad, a los coyotes, a los que cruzan gente. Sí, tratante. No, ese no, ese es otro. No, a los coyotes. Entonces, lo agarraron y lo agarraron por cruzar personas a los Estados Unidos. Duró unos meses y me tocó. Ya sabes que a mí la verdad el señor me caía mal, pero mi mamá me obligó, no? Así, vamos a ver a tu padrastro ya y tengo que ir, no? Y entonces, me acuerdo que fue este, pues una experiencia no, no agradable, pero tampoco horrible. Me entiendes? O sea, en Estados Unidos no es tan feo ir a la cárcel a ver a tu gente como en otros lugares. Esto entonces eso, eso no se deberían de considerarlo los famosos. A lo mejor suena muy feo. Voy a visitar a Pablo a la cárcel, pero señores, va a durar muchos años. Va a durar cinco años en prisión y otros tantos en previsión, en prisión estén domiciliaria. Sí, no. Y mira que tienen la ventaja de que pueden tener visitas, porque, por ejemplo, las personas que te siguen de acá a El Salvador sabrán muy bien que en nuestro país no pueden tener visitas. Exacto, te digo, es que en otros países es bien complicado, no? Sí, pero oye, vamos con Ángela Aguilar, que resulta que se presentó este fin de semana, Ángelita Aguilar, en Estados Unidos, al lado de su familia, en el jaripeo. Y pues al parecer no están vendiendo boletos. Habrá gente que diga, ay, la culpa la tiene Ángela. La crisis del jaripeo ya venía desde hace tiempo, ya venía desde hace algunos años debido a las declaraciones de todos. Bueno, Leonardo se porta muy bien, pero Pepe es 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 mamoncillo, mamoncillo y ella también es como payasa, no? En los medios y en las entrevistas, no? Desde que dijo lo de Argentina, con o sea, ha dicho cosas que a la gente como que no le han gustado y con el paso del tiempo como que la gente dejó de ir a ese jaripeo. Debo contarte, tú estás muy chavo, pero hay estos jaripeos, pues fueron una tradición en la familia Aguilar con los padres de Pepe, este don Antonio y doña Flor viajaron por todos los países del continente y llevaron este espectáculo de verdad de una forma impresionante, digna, siempre agotados durante décadas. No estoy, no estoy exagerando. Fueron décadas de éxito y entonces parece que Pepe pues supo aguantar el éxito por un unos añitos, pero después, pues debido a estas actitudes, a esta frialdad, porque si recuerda la gente a un Antonio Aguilar y a una flor silvestre, el pueblo los amaba. En cambio a Pepe y a su descendencia, pues no está pasando lo mismo. Sí, no. Y aparte con todo este escándalo, que la gente se lo toma muy personal, entonces, pues sí, yo pienso que también, como dices tú al principio, no es toda la culpa de ella, pero sí influye. Sí, sí influye. Y también las actitudes de don Pepe, pues, del papá, porque Pepe de repente sí es un poco mamoncillo, ¿por qué no decirlo? ¡Un poco! Pues sí, lo quiero poner bonito. No, no, es que sí son, sí son, mamá, sí son. Y luego, por otro lado, fíjate, tan son payasones que están diciendo que Ángela Aguilar está furiosa porque le hicieron su piñata. Ya ves que es muy común que hay una piñatería acá en el norte de México, que cuando un tema se vuelve súper viral, ellos deciden hacer una piñata del personaje en cuestión y le han hecho a todos, a Thalía con Me Oyen, Me Escuchan, este Carla Panini, bueno, todo. A Gabriel Soto, que fue como de las piñatas más bizarras, ¿no? También esta de Paola. Ajá, Wendy Guevara, o sea, de verdad, ha habido muchas piñatas de famosos virales y le hicieron la suya y al parecer está furiosa, de furiosilandia queriendo demandar y amenazar y amedrentar, y yo digo, en serio, tienes 20 años, mocosa, estás bien chavita, estás bien chavita para amargarte tanto, o sea, aparte no se supone que estás pasando por uno de los momentos más felices de tu existencia, que le gritas, porque soy tu novia, Cristian, pues, oye, ¿qué pasó? ¿qué pasó con la alegría? Ajá. Aparte, aparte la piñata no está fea, yo la vi, no está fea, así se parece hasta con las esponjitas, ¿no? Ah, pues yo creo que lo de las esponjitas fue lo que le enojó. Ajá, sí, pero pues así se arregla ella y qué quiere que haga, o sea, la gente ahí se inspiró nada más. Pues es que la gente que no sepa, resulta que Ángel Aguilar usa un truco en la cadera, ¿no? Ahí en la cadera y las pompas se pone unas esponjas, pues, para verse como muy Selena Quintanilla. Ya ves que Selena naturalmente tenía unas curvas increíbles, ¿te acuerdas? Sí, sí, no está mal, ¿no? No está mal porque de repente darse una ayudadita no tiene nada de malo. No, 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 pues hay muchas mujeres que luego tienen, por ejemplo, no tanto pecho y se ponen, ¿no? Acá te estoy viendo, ¿eh? Este, se ponen este, ¿cómo se llama? Pecho y se ayudan con alguna esponja o algo y no está mal, ¿no? O sea, realmente me parece que está bien y, pero ella, yo creo que es lo que le molesta que le pusieran las esponjas. Pues sí, pero, pues, es la realidad, que no se enoje, que disfrute, que se la manden y haga una fiesta. Pues el de la piñatería dijo que sí, que ha recibido en algún momento, creo que Gabriel Soto lo amenazó, ¿no? Sí, no, pero es que esa piñata sí estaba pasada de lanza. Es que era del video, del video donde no tenía la ropa. Sí, sí, entonces estaba fuerte. Sí, y que Gabriel Soto sí se pasó a molestar, ¿verdad? Sí se pasó a enojar. Pero bueno, este, oye, ¿puedes leer algunos comentarios de la gente, de lo que nos están escribiendo? Claro, justo eso estaba haciendo. Ah, mira, es que yo dije, ahorita que lo vean ahí papaloteando. A ver, déjame, déjame, porque hay que filtrar acá. Ah, si ya sabes que aquí siempre filtramos, porque no, no, no. Ah, bueno, Carla y Bet nos preguntan que si ya hablaste del nuevo confirmado de la Casa de los Famosos. Ya, a principio ahí, retrocédale un poco. Sí. Este, la princesa Susy dice, en una TV novela de hace 22 años, dice, Edith González usaba postizos, precisamente hablando de lo que estábamos diciendo de Ángela, ¿no? Sí, pues es muy común. Yo ya les he platicado, por ejemplo, de esta, de Lucero, ¿no? De Lucero que decían que también usaba para las caderas, un poco parecido a Ángela. Pues eso pasa, porque de hecho todas las drags, casi todas las drags, usan cosas, porque pues obviamente no tienen el cuerpo que tiene una mujer, que esa es la naturaleza de una mujer, en su mayoría, tienen curvas. Dicen por ahí, ¿no? Hay quien tiene curvas, hay quien tiene más arriba, hay quien tiene más, o sea, María, ¿no? Ahora sí que, ahora sí que cada, cada quien su cuerpo. Pero entonces, los chicos que son drags, lo que hacen para parecerse en, en cuerpos a, a las mujeres, pues es que se usan esponjas y recursos para las piernas y de todo. Exactamente, y no es la primera, o sea, no son ellas, solo Edith y Ángela. O sea, también yo en alguna ocasión vi un video cuando... Ay, ¿qué te pusiste? Ah, no, también, si hace falta porque... No, yo también, también yo. Al atrasito, que de repente uno no tiene, ¿verdad? Mira, te contaba que vi un video hace tiempo cuando Gaby Spanik estaba grabando Tierra de Pasiones, que se llamaba esa novela, y ella usaba precisamente un, como costizo para caderas, para verse más así, más afigurada, pues. Sí, yo creo que por eso le tiene coraje a Marlén Favela, a veces que mi Marlén tiene unas caderas ya, ya este... Uy, uy, uy. Muy, 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 está espectacular Marlén Favela, ¿estás de acuerdo? Sí, espectacular. A ver, vamos a leer otro, dice, pero esa piñata no vamos a saber si es de Ángela o Dora la Exploradora, nos dice Marlene Reyes. Oye, a lo mejor ya es que se basan en los moldes, ¿no? En moldes, a lo mejor se basaron en el molde de Dora, y ya nomás le pusieron, porque mi Dora no usa esponjas. A ver, dicen Manuel Galván, pues preguntas de Ángela que si ya se le acabó la alegría, pues obvio, llegó la bravosa y se acabó, dice. Ah, eso está bueno, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Ya no digan mentiras, a ver, ¿cuál es mentira? O sea, todo el mundo sabe que esto es real y no estamos diciendo que es malo, o sea, es algo que ella utiliza. ¿Mentiras de qué? De las esponjas. Ahora resulta. Ahora resulta. Si hay pruebas, van a ver videos, ahí sobran. Ajá. Ahora resulta, pues si ya se le han visto en el escenario cómo tiene las caderas y cómo tiene en las fotos cuando está con Cristian Nodal en el aeropuerto así, no las usa, pues no las usa 24-7. Ok. Mira, Ángeles López nos envía acá un saludito. Esa olioli, un gusto escucharlos en vivo. Es hoy que salí temprano del trabajo. Saludos al producer que hoy no está. Y bienvenido, muchas gracias. Déjale. Oye, pero es que aparte es totalmente normal, o sea, es normal. A ver, ¿qué no se usa falso? Hay pestañas falsas. ¿No? Pupilentes. Pupilentes. ¿Qué más se usa falso? Las cejas se pueden pintar. La ceja muchas veces es pintada, ¿no? Claro, el microblading. Ajá. El cabello, las extensiones. Se pintan las canas, todo mundo. O sea, perdónenme, perdónenme. O sea, el hecho de que alguien quiera ponerse un poquito más de cadera falsa, pues yo no le veo ningún problema. Yo uso, ¿sabes qué uso? En muy pocas ocasiones, porque luego me canso mucho, pero ya ves que yo estoy muy chaparro. Y entonces yo uso plantillas a veces para los zapatos. Ok. Para aumentar entre 5 a 7 centímetros según me dé la regalada gana. Entonces todos usamos... Centímetros falsos. Sí, o sea, pues decía, ay, está engañándole al éxito. ¿Y por qué? Pues si para eso están las plantillas, para eso se usaron. Yo me las pleto cuando me da la gana para verme un poquito más para arriba. ¿Cómo es? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, que se relajen. Aparte no estamos diciendo mentiras. Pues sí. No, no. Aquí lo único malo es que ella exageró. Ese es el punto. Que exageró porque... Pues yo vi la piñata y sí la vi, parecida a ella. Sí, ¿para qué se enoja? Sí, no le hicieron... Las uñas también son falsas en muchas ocasiones. La mayoría de las mujeres traen uñas falsas. Sí, ¿no? Y algunas traen unas que yo no sé cómo harán para cuando van al baño, de verdad. ¿Wendy? Sí, yo no sé. A lo mejor así con pincita, ¿no? Pues has visto las uñas de Wendy así. Parecen como de Freddy Cougar. Sí. ¿No? Sí, qué miedo. Oye...